¿Qué tal amigos de la Red Sirling? Aquí Drago Vicovich desde Gravi, Tailandia desde el sur de Tailandia como ven aquí tengo atrás mío la selva y las montañas típicas de esta zona y quería hacer este video para desearles un excelente 2023 porque ya está terminando el año y ya empezamos a hacer evaluaciones de lo que ha sido el 2022 y la verdad que para nosotros este año ha sido un año espectacular especialmente marcado por el finalmente terminó la pandemia por lo tanto se puede viajar este año hicimos la gira 2022 donde estuvimos en España, en Barcelona luego Bogotá, México, Chile y estamos muy contentos por eso la verdad que había una recepción increíble ya en el próximo año, en el 2023, en mayo tenemos una gira por España donde comenzaremos a dar cursos de acombustura umbilical y acombustura de mejillas en Madrid, en Palmas de Canarias, en Barcelona así que en mayo estaremos nuevamente por España si ustedes quieren o quieren hacer algún contacto conmigo en relación a un curso que quieran dar en el 2023 por favor háganlo con tiempo porque probablemente podamos juntar varias peticiones y armar una segunda gira para Sudamérica en este caso en el caso para España eso ya está listo pero podríamos ver a lo mejor a fin de año alguna posibilidad de armar algo en Sudamérica así que si tienen algún requerimiento háganmelo saber con tiempo porque justamente ahora por ejemplo yo fui a Sudamérica y mucha gente en el camino me dijo pero por qué no vienes para acá ven a dar un curso acá y ya estaba todo programado no pude darme ese tiempo entonces si lo hacen con cierto digamos con cierto espacio para unos meses de anticipación con cierta antelación esa es la palabra disculpen no hay ningún problema podemos planificarlo así que bueno ese es el saludo que les quería enviar estamos todos muy contentos por el 2022 que se va y ahora recibiendo con mucha alegría este nuevo año que se avecina un abrazo gigante que estén muy bien